Música Mirá para atrás mío Música Bienvenidos, bienvenidos a mi canal de Youtube Yo soy Mika, para quienes ya me conocen En las redes me encontrás como una Argentina en Rumania O donde nos despertamos hoy Y hoy es un video muy distinto al resto de los videos que ya he estado compartiendo Principalmente porque es una especie de reflexión dentro de un lugar muy natural Y que invita a reflexionar Ustedes pueden ver atrás mío Que hay playa, sol, arena, naturaleza Y principalmente es un poco de eso de que se trata el video De cómo las cosas naturales nos invitan a mejorar nuestras emociones Y de alguna manera a equilibrar nuestra vida desde otro punto de vista Lo hablo un poco de mi experiencia Por supuesto que no soy la dueña de la verdad ni mucho menos Pero para quienes no me conocen Yo antes de que mi vida cambie radicalmente Y antes de abrir mi canal de Youtube Tengo mi profesión Tenía o tengo mi profesión Soy abogada en Argentina Y luego por amor la vida me cambió muchísimo El cambio fue principalmente por amor Pero también sucedieron muchísimas otras cosas Cambió mi trabajo Cambió mi lugar donde vivía Mi mudanza Cambió mi entorno Mi sociabilidad Mi lengua Muchísimas cosas han cambiado Así que justamente uno de esos cambios Es que bueno He dejado un poco la profesión Y así como he comentado También he estado trabajando Como tripulante de crucero Y eso me invitó a abrir el mundo De otra manera Con otros ojos Ver otros países Otras culturas Otras personas que hablan muy distinto Que tienen otra esencia Otra idiosincrasia Completamente diferente A lo que uno creía Y también invitarte Quizás a que uno tenía prejuicios Sobre determinadas culturas Y no es así Entonces a lo que voy es Una reflexión principalmente personal De cómo era mi vida antes Yo todos los días Me iba a trabajar en una gran ciudad En una vorágine ciudad En Buenos Aires Una hora y media de tren Con tránsito terrible Y trabajaba Como cualquiera de ustedes Que están viendo este video Bastante horas En un trabajo estable En una oficina Con todo lo que la vida Nos invita Y nos lleva por ese camino Desde que nacemos en sociedad ¿No? Una vida que En mi caso yo hablaba ¿Ves? Perdón Yo me hablaba a mí misma Diciendo que estaba haciendo Todo lo que correspondía De la vida Pero que Un poco estresante También Porque En mi caso particular Trabajaba Absolutamente todo el año Y en mis 15 días De vacaciones Ahorraba todo el año Para en esos 15 días Darme Los gustos Y estar un poco En una vida Natural Pagarte unas vacaciones A la playa Pagarte unas vacaciones A la montaña Disfrutar De la naturaleza Cuando todo Tu vida Estás Completamente En una vorágine De oficina Y ahorrás dos semanas Para irte a una playa Para irte a una montaña Para tener contacto Con la naturaleza Y con este cambio De vida Un poco Me invitó A reflexionar De que De que hay otras posibilidades No necesariamente esa Y que incluso No es lo que la sociedad Espera que se haga Pero que también Es completamente Bello Increíble Y maravilloso Y hasta incluso Es un poco más Beneficioso Al alma Porque Todos los días Se trabajan Cuando trabajas en crucero Pero también Disfrutar de estas maravillas Disfrutar de este paisaje Los Los fajaritos Que cantan El ruido del mar Te da Una energía Muy 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 distinta Entonces es La vida de oficina La que nos Enseña la sociedad Terminar tu secundaria Estudiar una carrera universitaria Y después ir a trabajar Y después de la carrera universitaria Hacer otro Un posgrado Para poder ser mejor En tu profesión Que el resto Y te la pasas estudiando Toda la vida Y un poco estresada Y disfrutando Y yo un poco tiré Así las riendas de la vida Después de que me enamoré Por decirlo así Y cambié A otro estilo de vida Y eso es lo que Hoy Me llevo A mi alma Los lugares que recorrí Los momentos En los que viví Y todos los momentos De naturaleza Que son de vacaciones Que los hacía antes De vacaciones Y ahora puedo Disfrutarlos En mi día a día Por supuesto que Nada es gratis Uno tiene que trabajar Todos los días También más Cuando trabajas Como tripulante De crucero Y eso no se muestra tanto O sea Yo les muestro La parte linda Y la parte de la reflexión Pero también hay un trabajo Duro detrás Sin embargo Sin embargo ese trabajo Se te abren los caminos Cuando algo es para vos Y a veces estás en una vida En una situación Remando 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 Y que no se te da algo Y de golpe Se te da todo Y no era ese tu camino Entonces Uno tiene que hacer Lo que le llene el alma Es un poco la reflexión ¿No? De cómo cambió mi vida Imagínense una persona Que iba a trabajar Todos los días 8 horas A una oficina Durante todos los días Del año Salvo para pagarse Dos semanas de vacaciones Versus La persona que Trabaja Viajando Que también tiene Su Su momento de estrés Su momento de De Del día a día Pero muy diferente Así que Es eso más que nada Lo que les quería Compartir hoy Sin pensarlo Y sin buscarlo La vida Me cambió radicalmente Cuando Me enamoré De una persona Al principio Fue el cambio De país El cambio De trabajo El cambio De vida Y de sociedad Después vino El cambio De trabajo Y es así Cuando Uno Mira hacia atrás Y ve todos los cambios Que hizo en su vida Es increíble Y hasta loco Pensarlo Que Hoy es una vida Completamente diferente Y opuesta A la que tenía antes Pero que tampoco La busqué Pero sin embargo Hoy Es la vida Que me sienta Muchas gracias Por haberme seguido Con estas reflexiones De inicio De inicio del año Del 2023 Y espero que este video De alguna manera Nos inspire A seguir sus sueños A poder hacer Lo que realmente Les gusta Independientemente De lo que Diga La sociedad Y el deber De estar bien No hay nada mejor Que seguir sus impulsos Sus sueños Y concretarlo Que la vida Es una sola De inicio del año 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 De inicio del año